¿Cuántos pobres es? Y eso es un poco más. No hay que hacerlo. No hay nada que se acerque. No se vea. Ay, no, yo voy a ponerla en el canal. No hay de casa. Oh... Irina. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Este el camion. Este el camion. Este el camion. Creo que volvíte a coar un pâná por barbín. Claro. Si iar el spel la peco. Acum spel pâná untru. ¿Qué es el camion? La pula, la mortaciune. Ahí sale dimineata. Todo alea cará gúnmai encolo. Vine de treo ori Ignété pâná acolo. Se aige el a ele care cará gúnmai. Treacă e ceva aia, el a respectar. Nu-am putea să el, crez. Pe că are takim mal... De aceea voirea lui Limeac. Când s-are despre Vitangel, n-are ala respectare, dar a fost pe Vitangel, si s-a trebuit sa descarge un PC-ul, a luat la veta iată zbombage pe bura la aproape. Si salta la barra y alcalde por el otro. El otro WC lo pus de culpura la boca y maca de un mar. Y me dice que no te lo poteca, no te lo poteca. Y que no te lo poteca. Yo salta por la barra y se toque y asusca. Y desoló el otro alcalde por el otro. Y como se lócalde por el otro. Y me ucivalo. Y el otro se toque lejos el otro. Y el otro se toque el otro cu culpura y maca de un mar. No. Es que no va morir. Vezi el peli y peli. Exacto. Ellos no tenen las puestos muñecilio de la cruz? Sí, alea ias ala, ís ala, a sacradit, ala el. Ellos no tenenmas. El no tenen mas puestos de la cruz? Acum pula ni tie puestos así. El a tirado en reputas y stai. Ce e incluso te tai gracias? Eres más el de aici. El se metió cuatro o cinco, bie lo sentía de la cruz? Se punió, le vénes y te vory? y lo hace que se cae de la demusca imediat se frica y el se espalda de la data y se espalda y se espalda la fumata ahhh se va a ganar el a venit aici a venit aici 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 dar nu e in scarba nu vezi eu bagam culant cu el mai multeam eu de sigur si gelitele alea cum e zic eaaay da ea si o limma 2-igrat si si pe urma e taic se face la ma la 700g si la 700g nu e mai bun il mananc cu orata ca de aia draci in montec, unii aici in montec ¿Qué es lo que está pasando? y 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